Desde hoy, América Latina tiene dos de las siete maravillas naturales del mundo. Ellas son el río Amazonas y las Cataratas de Iguazú, que junto a otros cinco lugares espectaculares situados en Asia y África, son las siete nuevas maravillas de la naturaleza por decisión de miles de personas de todo el mundo. En la ciudad amazónica peruana de Iquitos estalló el júbilo al conocer que el río más largo y caudaloso del mundo y su selva habían sido reconocidos como una maravilla natural. El gobierno regional de Loreto fue el promotor de la candidatura de Amazonas en el concurso, aunque la gigantesca cuenca de ese río de 6.800 kilómetros de largo abarca territorios de otros países como Ecuador, Colombia y Brasil. La misma alegría que en Iquitos se vivió en la provincia argentina de Misiones, donde están las Cataratas de Iguazú en un enclave fronterizo con Brasil y también cerca del límite con Paraguay. La votación se hizo por internet, teléfono y mensajes de texto. Hasta ahora la organización no ha informado de cuántas personas votaron ni del porcentaje de votos que recibieron las candidatas elegidas. Las siete maravillas de la naturaleza surgieron de la votación de las 28 candidaturas finalistas, elegidas por un panel de expertos después de hacer varias cribas entre las más de 450 presentadas. La votación concluyó hoy 11 de noviembre de 2011 a las 11 horas, 11 minutos y 11 segundos GMT. El portal news7wonders.com anunció que a comienzos de 2012 se organizarán unas ceremonias oficiales para presentar a las siete nuevas maravillas naturales de la Tierra.